Buenas tardes y bienvenidos a GelDolls. He decidido abrir este canal porque el otro día, comentando con mis amigas en Facebook, pues salió el tema de que he pedido unos cuantos muñecos. Y me dijeron, ostias, ya que has hecho un pedido grande, cuando te lleguen podrías hacer un unboxing. Y yo es en plan, bueno, no voy a hacer un unboxing si me lo voy a colgar aquí en el Facebook, ¿sabes? Y me sugirieron, pues, el hecho de abrir un canal de Youtube. Me lo estuve replanteando, lo estuve pensando unos cuantos días y dije, mira, ¿por qué no abrirlo? Total, no es una cosa que consuma un gran tiempo, puede llegar a ser muy divertido y la verdad es que me hace ilusión compartir con mis amigas la felicidad que me puede llegar a ocasionar que me llegue una muñeca nueva. También he decidido abrirlo ahora porque estamos en cuarentena y sé que abrirlo ahora me va a facilitar el hecho de que una vez tenerlo y haber tenido el primer medio subido, consumir los siguientes. Realmente este canal va a tratar de unboxings porque cuando me vengan a abrir muñecas, las explicaré, hablaré de su calidad. También voy a tratar el tema de las muñecas de autor, voy a explicar las muñecas de autor que tengo. Siempre si consigo, claro, que me den permiso las respectivas autoras y no les importa que quiten sus muñecas en los vídeos. Y también trataré temas como explicaros cómo tensar una muñeca, en dónde conseguir comas que no sean las de las casas oficiales, pero sean de buena calidad. O sea, dónde las compro yo, enseñaros el grado de tensión, explicaros maneras alternativas que uso yo para tensar las muñecas, enseñaros a hacer hotlook, explicaros en qué marcas he necesitado más hacer hotlook y en cuáles no, comentarios sobre posabilidad, también comparativas entre marcas, luego también haré explicaciones sobre tonos de resina, hibridaciones... Intentaré que sea un poquito un canal completo e intentaré también seguir los consejos que me han dado mis amigas en los comentarios de Facebook, ya que han sido tan amables de que cuando les pregunté, oye, si abro el canal, ¿de qué queréis que hable? Pues no voy a hacer la tontería de ignorar la amabilidad que han tenido y además el hecho de darme una guía para poder hacer esto. Como veis, hoy en la mesa he puesto dos muñecas y bueno, he puesto dos muñecas porque para mí son súper importantes ellos dos. Este es Moebius, es un gené de dolzone y fue mi primer ideal y bueno, lo quise poner en la mesa hoy por eso, porque fue mi primer ideal. Me costó mucho conseguirlo y aunque tiene una historia un poco chunga por detrás todo el tema de haberlo logrado, realmente estoy muy orgullosa de él, aunque posiblemente en breve se vaya a cambiar el gusto. Y por otro lado tengo aquí a Hazu, que bueno, es mi jinete del apocalipsis de la enfermedad, lo que vendría a ser la peste, parte de mí, vamos. Se llama Hazu y Hazu es un hombre babilónico. El nombre de éste es un demonio y es el demonio que repartía las claves. Tiene la historia graciosa de esta muñeca, es que vino la misma tarde que decretaron el estado de alarma y bueno, me parece muy gracioso. Yo ya llevaba unos meses haciéndome los jinetes y fue como el jinete de la enfermedad, la pandemia, y ¡pau! Nos meten en cuarentena por una pandemia, me parece súper gracioso y bueno, es mi pequeño tributo a estos días encerrados, estos días encerrados que realmente están haciéndome muchísimo bien, a muchísima gente también le están haciendo mucho bien. Bueno, quería también comentar que este canal no voy a permitir que se trate del tema del recast. Estamos en un país en el que tenemos unas autoras fantásticas que hacen unas muñecas maravillosas y no permito el recast porque, por suerte, tengo a estas chicas como amigas y no quiero ver cómo se abren comentarios en los que se explican o se tratan recastes, webs de recast o cosas así. Primero por respeto a los artistas y luego por respeto incluso hacia mí. Me he esforzado mucho para tener mi colección, no quiero tratar el tema del recast, aunque quizá en los próximos vídeos os explique las desgracias que he tenido yo con el recast y el mal pie con el que entré en el hobby, que también es una cosa que me gustaría dejar bien explicada y también explicar cómo a gente nueva que pueda llegar a meterse en esto, cómo conseguir una muñeca original sin que te timen el primer día porque yo he sufrido de eso. He conseguido pasar a las muñecas que me llevaron recast en su momento, pero para mí fue una cosa que me hizo padecer mucho y no es un tema que me guste, es un tema que quiero tratar desde el respeto y que, mira, yo entiendo que cada uno haga con su dinero lo que quiera al fin y al cabo son opciones, pero yo voy a hablar de mi opción, de mi decisión y del amor que tengo a las artistas. Ahora que estamos hablando de artistas, voy a explicaros un poco esta preciosidad. Ajazu es de Dreaming Ball, pero del tema de artista que quiero hablar hoy es su vestido. Su vestido es súper bonito, súper completo y es un vestido de la Johanna. Tiene metros y metros y metros de tela y cuanto más lo miro más me sorprendo porque más grande lo veo. O sea, tuve el otro día la oportunidad de hacerle una foto tenida en la cama, acostada sobre su mismo vestido y es más grande la falda que ella. Es bellísima, o sea, tiene unos... desde aquí no se verá. Pero luego puede que haya algunas fotos y me entero de cómo hacerlo. Pero es que tiene unos encajes fabulosos, está fruncido, la cinta, los lazos, las mil capas que tiene el vestido. O sea, es un sueño de vestido. Lo miras y es que por donde lo mires es bonito. No tiene un solo error. Lo único que me sorprendió un poco al principio fue que las mangas son de quitaipón. Pero la chica que me la vendió, que si luego me permite quitarla lo añadiré por alguna parte, me la entregó también que cuando vi las mangas pensé, wow, qué trabajo tiene que haber sido poner, coser las mangas al consejo. Y me sorprendió un montón que cuando luego lo fui a... cuando me paré la vitrina, la manga se movía. Pero está tan bien hecha y están tan bien cosidos los elásticos, que una vez colocado, ni se mueve. O sea, esta artista se llama Ayuana. Ayuana tiene Facebook, tiene Instagram y tiene Etsy. En Etsy es donde vende sus creaciones. Coser para SD10 y SD13. También para algunas de Apple House. Pero como no tengo ninguna, no puedo realmente decir cómo es la calidad de sus vestidos, tamaño de Apple House. Puedo comentar sobre los dos vestidos que tengo de Ayuana. Que uno lo enseño hoy. Este que es el más pomposo. El otro es un poquito más simple, pero la verdad no se le puede hacer asco a ningún detalle. Lleno de cintas, latinos, mini detalles por todos los sitios. La verdad es que es una suculencia lo mires por donde lo mires. Es una muñeca bellísima. Me hizo súper feliz tenerla en mis manos. La había visto... La chica que me la vendió. Ya le había visto algún amor de esta muñeca y... O sea, yo no sé si os pasará a vosotros, pero... Yo cuando me enamoro de una muñeca, a mí también se me calienta el corazón. Yo las miro y para mí no son simples sujetos. También es que a mi manager va a canalizar muchísimas cosas. Y el día que la vi fue como... me dio un hueco el corazón. Y cuando la chica me comentó que la vendía fue como... Fue uno de los mejores días de mi vida, he de decirlo realmente. Y bueno, tenerla en brazos, el vestido, tocarla... Es espectacular. O sea, os la voy a poner de pie simplemente para que veáis el vestido porque... Es que es... es que es... es que es la hostia. Es la hostia. O sea... Voy a bajar el taburete porque si no, no voy a tener espacio porque todo va a estar libretas en la mesa. Pues acaso tenía que consultar cosas. Pero se puede apreciar aquí que tiene un montón de... Un montón de tela, un montón de capas. Pero que no son capas y tela puesta sin ton ni son. O sea, tienen... Todas están bien direccionadas, están bien funcidas. Cuidado el máximo detalle, no se ven las costuras desde fuera. Los remaches del corsé, no sé si se verán, pero son una pasada. Está súper bien puesto todo. Y la tela, no sé qué clase de tela usará, pero... Tiene hasta un aspecto vintage. Parece como si la tela estuviera sacada de hace un par de siglos y... Me puede parecer una locura lo que he dicho, pero... Es que es fantástico. O sea... Es el vestido que... Que yo desearía tenerlo para mí. Un vestido así incluso. Y bueno, qué decir que la... La muñeca me vino... Me vino tal cual. No le he hecho ningún cambio. Porque es que no considero ni que lo necesite. La única pega que le puedo poner a esta muñeca y a este vestido... Es que no hay manera de encontrar unos zapatos. La muñeca es tan espectacular. Y el vestido es tan espectacular... Que no sé qué clase de zapatos ponerle... Para que no sean ni de risa ni empujerse en el vestido. Bueno, aceptaría sugerencias. Estaría súper bien que alguien me dijera... ¡Ey! ¿Me puedes poner estos zapatos? Me voy a enseñar los pequeñitos que tiene. Y así me decís... Más o menos diría que es el tamaño de... De las SD de Walsh. Creo que es un... Mi estándar. Y bueno... Esta es mi... Esta es mi muñeca que más me incorpora con ahora. Es la articulación simple. Pero... Dios te remonta a esas épocas en las que las muñecas no eran... Unas obras de tecnología en punta, ¿sabes? Este... Queda... No sé... Me recuerda a las primeras muñecas de Walsh. Y... La primera que tuvo fue de Walsh. Es como... Da cierto... Da cierto calorcito por dentro al alma, ¿sabes? Me lleva a los inicios del juego. Bueno... Pues con esto igualmente me voy a despedir. Porque no sé cuánto tiempo llevar he maquillado tanto sola. Pero... Bueno... Estoy... Contenta de haberos presentado a Hojazo. Estoy contenta de haberos... Podido explicar un poquito sobre los vestidos de Ayuana. Y... Bueno... Quizá... En el próximo vídeo realmente... Realmente os explicaré... Eh... Qué pasó con Moebius. Con Pergene de Dolzone. Os explicaré por qué está así. Y no está en Fulsen Comodino. Y bueno... Haré un... Unos pequeños comentarios y unas pequeñas críticas a esta casa. Que tanto ha cambiado en los últimos años. Y con esto me despido y espero que lo disfrutéis mucho. Estoy que sigue aquí en el fondo. Así que... Ahora conmigo, Si yo estás haciendo... OMusic Au